En 2016, se le fincaron responsabilidades a Laura Cecilia Bozzo. ¿Sí la recuerdan? La conductora de televisión peruana, Laura Cecilia Bozzo, debe 17 millones de pesos al SAT. 17 millones de pesos y ella está impugnando la sentencia del Tribunal Federal que le negó el amparo y confirmó la resolución del SAT. Entonces, se está esperando que se inicie el proceso de ejecución. Lo que yo no entiendo es por qué, por una cantidad mucho mayor de la que en su momento debía Lupita D'Alessio, a Lupita D'Alessio sí la tuvieron en la cárcel. Y algunos otros se las han visto muy difíciles para resolver su problema con el SAT por cantidades menores que esta. Es que ella metió a tiempo su amparo y obtuvo una suspensión. Entonces, cuando uno mete el amparo, garantiza el interés y obtiene la suspensión, pues ya evita que se vaya a la cárcel. Pero esa es una gran labor del SAT, porque su programa, yo siento, que minaba mucho los valores familiares de este país. Hacía aparentar que una relación violenta, tanto verbal como físicamente, sucedía con frecuencia y, por tanto, tenía una percepción de normalidad en una familia. Yo creo que ese programa hicieron muy bien y debieron de meterla a la cárcel por el programa, no por los impuestos. Ah, bueno, ahí no solo eso, sino que... Pero yo creo, aquí lo comentamos en diversas ocasiones, el problema no era de ella, era de quienes prendían la televisión. ¿De quién no la veía? Porque la televisión no se prende sola ni te acompaña sola. La televisión la tienes que prender por voluntad propia. Pero ese tipo de argumentos justifican precisamente los malestares sociales. Es igual que con todas las doctrinas de superación personal que se dan, es decir, tú no es que estés en una sociedad injusta, lo que pasa es que tú no eres positivo en tus pensamientos. Es exactamente lo mismo. Un medio de comunicación es un medio de comunicación que tiene que reflejar valores, porque para eso es una concesión. Si el medio de comunicación se concesiona es para servir a la sociedad y no sirve a la sociedad el devaluar las nociones familiares, que son tan importantes como que gracias a ellas nosotros percibimos las remesas desde los Estados Unidos, gracias a los valores familiares. Por eso hay un gran interés en socavar esos valores familiares, porque causan perjuicios económicos a los Estados Unidos y a nosotros nos benefician. Entonces este tipo de programas son, ese era el peor de todos, yo digo. Pero ¿cuál fue el comentario que hizo uno de los empresarios más importantes de la televisión? Que la televisión no estaba para educar. Está para lucrar. Dijo que para divertir en su momento. Entonces sabemos que independientemente del daño que pueda causar un programa de este tipo por cómo maneja los valores, o más bien no los tiene incluidos, si a ellos les da dinero y si hay gente que tenga el deseo de ver un programa así y le entretenga y le haga, ah, porque además manejaban muy bien el melodrama. La verdad, o sea, yo también dije, pues hay que ver para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y manejaban el melodrama pero de una forma magistral, o sea, te hacían reír, te hacían llorar y luego que pasa el desgraciado. Bueno, la verdad, tenían los hilos del entretenimiento en las manos. Y digo, ya uno distingue y dice, bueno, lo ves una vez y ya igual te causa gracia o algo te causa y ya no lo vuelves a ver, pero hay gente que no, que se apasionaba y que realmente creía que esta mujer estaba haciendo un bien en la sociedad. Pero independientemente de esto, esta situación en la que se le está, independientemente de los amparos y de la acción de su abogado que debe ser muy bueno, independientemente de eso, qué bueno que las autoridades tomen cartas en este asunto y no por ser una celebridad, no por tener mucho dinero, no porque se le perdonen 17 millones de impuestos. Sí, sí, es uno de los, como el lado positivo de la moneda, de la severidad de la institución que fiscaliza el fisco. Sí, está, porque sí, ella impugnó en diversas ocasiones y metió amparos y todo, pero de todas maneras, como el último amparo le fue negado y confirmó la resolución del SAT, puede perder lo que tenga de dinero en el banco o bien rematar bienes que haya adquirido para cubrir su deuda con el SAT. Oye, nosotros que estamos obligados a pagar mensualmente, ¿por qué no se hace lo mismo con estas personas que ganan miles de pesos al día? Claro, y ellos pueden ir perfectamente al día y tener grandes utilidades. Está pensado el sistema para que así funcione. Sí. Y hubo un caso emblemático, el de Mariano Brizuela. Laureano Brizuela, que él impugnó, ganó, después se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y volvió a ganar y regresó y no ha podido hacer que le devuelvan el dinero porque le constituyen otra falta distinta. La cosa es que ha seguido su pleito, lleva 15 años el pleito este. Y él estuvo en la cárcel un buen rato. Sí, él estuvo en la cárcel, por supuesto. Él sí estuvo en la cárcel. Así es. Y lo metieron de ella. Y ella tiene ya dos años en el juicio y ya se debió de haber tomado una resolución, como en otros casos. Yo recuerdo el de Lupita D'Alessio, pero hay otros. Que la metan a la desgraciada. Ay, qué pasa. ¿Cómo? Que pase la evasora.